tremendo, sí, impensable impensable en Pedigo vivimos una película de ciencia ficción y estamos adentro sí, sí, siendo los protagonistas la verdad que fue de película pero bueno, ahora ponerle muchas ganas a lo que viene ojalá que obviamente que se termine pronto con Leo justamente tenemos un club de música en Palermo con Leo el batista de ataque, socio en ataque hace más de 30 años y ahora bueno, estuvimos justamente viendo muy de adentro y por ahí en dos rubros, lo que fue el rubro del escenario y el rubro de proveer un lugar para hacer música a un montón de artistas que también nos fuimos ahí en la situación de hacer lo posible para sostenerlo y bueno, también contentos porque ya estamos empezando a hacer diferentes tipos de shows en el lugar que es en Palermo, un lugar muy lindo así que bueno, a tocar, a disfrutar de la música como nunca con el chino con el chino, totalmente en qué lugar está el club? mira, el lugar se llama Strammer Bar y está en Palermo en la calle Godoy Cruz y es un lugar para 150 personas donde bueno sucede todo tipo de de expresión artística justamente ayer estuvo nuestro gran amigo Sergio Rothman de los fabulosos Cadillacs presentando un disco solista y bueno estamos todo el tiempo ahí armando y produciendo cosas que muchas veces tienen que ver con con grupos de culto grupos que están empezando pero con algún obviamente con un nivel artístico que nos parece importante apoyar y bueno nada ahí es como una nueva faceta después de muchos años de ir a tocar a lugares y de a veces salir por ahí un poco ofuscados porque el sonido el audio la consola el monitor como es un lugar por músicos en el único rubro que pusimos plata fue en el sonido así que el lugar suena increíble o sea puede no no funcionar no sé una puerta pero el sonido es espectacular y todos los músicos bueno lo disfrutan mucho y obviamente no podía ser de otro modo porque nosotros sabemos que solo disfrutás cuando tenés lo mejor que podés tener el mejor instrumento el mejor monitor el mejor auricular la mejor cuerda en este caso que que obviamente bueno estamos muy contentos de estar usando las Dadario que nos nos da mucha nada confianza viste una cuerda que te dé confianza es muy importante ahí me echando un poco ya el tema que que nos convoca de alguna manera sí sí la verdad que sí de hecho mirá hoy tengo buenas noticias para vos porque este creo que si no me equivoco la semana que viene están llegando ya llegaron esta semana ya llegaron las cuerdas que vos habías pedido que son las 45 100 100 correcto excelente 45 100 que usás vos en el Fender ¿no? sí la verdad que bueno siempre me acompañó algún Fender en toda mi carrera siempre es un instrumento que es fundamental para nuestro sonido de rock así que nada me voy abasteciendo tengo tres Fender que alimentar así que los voy rotando un poco me divierto me divierto yo que sé también juego con los diferentes estados de las cuerdas agarro un bajo con las cuerdas medio gastadas y agarro un bajo con las cuerdas puestas hace media hora y empiezo a ver bueno las diferencias las cuestiones de brillo me sorprende también cómo van sosteniendo el sonido a lo largo del desgaste no es un desgaste inmediato sino que es muy paulatino y eso también a veces te sirve porque a veces por ahí querés tocar algo de reggae querés tocar con un bajo más grave más apagado y de repente una cuerda nueva muy brillante como que hasta te juega un poco en contra entonces también aprendí que a veces está bueno un acuerdo un poquito gastadito teniendo un buen instrumento que afine bien que obviamente estos bajos precision de muchos años están tan asentadas la madera y bueno traían piezas tan nobles las clavijas son bajos que prácticamente no desafinan nunca entonces bueno nada podés ahí tener diferentes experiencias si tiene una maquinaria muy buena y esas las New York XL justamente son cuerdas que duran mucho podés aprovechar la cuerda en todos los estadios que describiste recién claro es la cuerda que no no recubierta que tiene mayor duración además de una buena flexibilidad y una gran estabilidad sí 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 porque tiene esa alma de acero de alto carbón entonces eso ya de por sí dota la cuerda de todo una carga electromagnética que junto con las pastillas tiene una atracción que rescata viste mucho más volumen mucho más rico mucho más rica la señal que reciben las pastillas del Precision ¿las tenés con los pick-ups originales o se los cambiaste en alguno Lucía? Mirá tengo mirá te los voy a mostrar un poco porque los tengo justo acá por ahí algo se ve tengo un Precision 69 que yo bueno lo customice un poco algunos ortodoxos me insultaron en diferentes idiomas me dijeron ¿cómo vas cómo vas a tocar un bajo Precision 69? y yo dije es el bajo con el que voy a morir así que no me importa nada me gusta el chapón que tiene ese chapón brillante le hice una cenefa roja lo pinté de negro y bueno tiene sus micrófonos originales del año 69 y es un bajo que por ejemplo voy a grabar algún disco y llevo 5 bajos y todo el disco lo grabo con este solo o sea esos instrumentos que no te permiten usar otro y que no te deja el ingeniero no te deja el productor vos por ahí le decís no este tema me lo imaginé con este otro bajo y te dicen no todo el disco lo vas a grabar con ese y no podés decir nada así que bueno es como mi mi bajo más preciado en toda mi vida en toda mi historia al lado tengo un chiquitín que es un Music Master 76 a este sí le hice una modificación le saqué el micrófono original y le puse dos o sea le puse el de Precision clásico claro claro porque trae un chiquito en realidad de guitarra abajo de la tapa sí escala corta claro escala corta exactamente lo tengo guardado pero bueno yo quería tener la practicidad de un Precision en un bajo más liviano más fácil de llevar a veces por ahí lo tenés que llevar en el avión en la cabina también era una época que tocábamos mucho y tenía el hombro ya detonado de los 5 kilos del Precision y el Music Master pesa 3 kilos y la verdad que entre las pruebas de sonido y los shows casi a diario tenía el hombro izquierdo detonado y decidí de alguna manera pasarme este bajo más liviano sin perder el sonido Precision y sin perder la marca Fender que bueno como insisto es algo de toda mi vida y al lado el azulito de al lado no sé si se ve bien si se ve de Japones de los Tijaris ah el mango es gordo de ese si el mango gordo es hermoso agarrar ese mango no se puede creer de hecho bueno viene con una 50 si exacto yo bueno ya le puse las de Dario pero porque me gusta nada estoy acostumbrado tengo un contrabajo si quiero si quiero flat juego ahí un poco con el gordo que lo tengo ahí atrás que bueno muy divertido muy entretenido y al Precision este japonés que es una bomba también no se puede creer el audio tiene un puente muy bueno un Badass 2 que es un puente diseñado para bueno justamente sostenerlo porque el puente viene un poco más atrás la cuerda tiene más recorrido que los originales antiguos ¿no? el puente está bien al borde de es más largo el final claro y tiene doble bobinado en los micrófonos así que parece un bajo activo por momentos tiene tanta ganancia tanto volumen que bueno nada es súper divertido y la verdad que igual tenés que tenés que probar alguno de los Precision con cuerdas flat para tocar rock dale sí me encantaría tenés que probar eso porque siempre lo que siempre cuento yo ¿no? que los por ejemplo los primeros dos discos de Led Zeppelin están grabados con cuerdas flat con cuerdas flat sí el disco de que buena data claro los discos de de ay se me olvidó la banda de Oji Hombro como es Black Sabbath están grabados con cuerdas flat también cuando cuando quieras ver por qué qué pasa con eso escuchaste el Emonzone de Led Zeppelin y ahí tenés que probar la flat tenés que probar la flat para rock salen dale pongo al Precision japonés probalo probalo genial por algo Steve Harris las usa bueno usa cuerdas flat ¿no? y toca rock hay un secreto y toca rock imagínate el tipo es un es un icono sí lo han nombrado últimamente lo han nombrado como uno de los iconos del bajo en el rock en el heavy metal también bueno yo yo aprendí a tocar con él fue mi primer profesor de bajo a los 14 años me compré el número de la bestia edición nacional que era grueso era malísimo pero lo puse en la bandeja y hasta que no aprendí los temas de cada lado no salí de mi habitación por ejemplo esa fue como mi entrada de alguna manera al mundo del rock cuando decidí realmente que quería tocar el bajo toda mi vida mi primera experiencia así de aprender algo fue eso fue el tema de Iron Maid así que para mí es bueno es parte de mi formación y de mi historia conozco mucho lo que hace Steve es un icono y también bueno creo que de alguna manera por eso fui por Fender cuando cuando lo vi bueno que él usaba este este Precision para lograr ese sonido y aparte bueno te ibas dando cuenta que el 80% de los grupos de rock usaban el Precision el Fender Precision o sea es el bajo de rock ¿no? por excelente no hay con qué darle y aparte es sumamente versátil podés tocar cualquier subgénero del rock el reggae el K el metal el hard rock el punk o sea todos los estilos van perfectos para un Precision sí la verdad que sí sí hay creo que un como digamos como una guía en el maestro ¿no? en el tipo que de alguna manera te está prácticamente Harris creo que toda su carrera usó Precision ¿viste? hay otros artistas que a veces lo ves con bajos raros ¿viste? pero de repente él es como que hasta el día de hoy te lo imaginás colgado con un Precision de distintos colores pero con un Precision es impresionante totalmente hay un momento inclusive que se ve que él no se lleva muy bien con la gente de Fender y le borra la marca pero está al mismo o sea al mismo bajo de toda la vida como que se enoja en un momento anda a saber por qué y le le raspa la marca Fender del clavijero pero es el mismo bajo de siempre después vuelve en algún momento la vuelve a poner la marca así que después se amigaron y le hicieron el modelo de él ahí está después pasó eso sí la verdad que sí creo que esas cosas también se ven bastante en el mundo ya del lado B del negocio de la música cuando hay esos acuerdos por ahí patrocinio y demás que a veces se rompen de hecho mirá el ícono que fue de la guitarra Les Paul un momento que con Gibson rompieron partieron agua relaciones todo mal en 1961 justamente se enojaron y le digo saquen mi saquen mi nombre de la guitarra y no la hagan más y yo qué sé y recién se amigaron en el 68 claro 7 años de rencor impresionante aparte 7 años muy importantes para la música claro claro terrible para el rock ni hablar pasa mucho y aparte es muy difícil para un músico a veces adaptarse a otro instrumento más cuando lo usaste mucho o cuando le tenés mucho afecto o cuando es ese instrumento que yo qué sé que buscaste toda la vida de repente por ahí estás copado con una marca o con un instrumento y a muchos les aparece algún tipo de negocio de otra marca que los quiere tentar o que los quiere yo qué sé y a veces los tipos no quieren dejar eso la comodidad histórica de lo que lograron con una marca o con un modelo particular y se ponen como chicos a veces pero bueno ahí también está un poco la cosa divertida y la pasión como la pasión por la música no solo tiene que ver con lo compositivo con lo artístico con las letras con la música en sí sino que uno también se vuelve medio de un equipo y decir yo soy yo soy defender o sea ¿qué usás? no ¿cómo? he escuchado discusiones de de bailistas o de guitarristas o de de bajistas por por la marca y hay un top 5 hay un top 5 mínimo de instrumentos espectaculares o sea más allá de lo que a uno le guste o con lo que uno se sienta cómodo o el afecto que le tenga una marca hay hoy instrumentos increíbles donde donde uno siempre puede encontrar su sonido pero bueno es muy divertido toda esta esta cosa que se juega con los instrumentos ¿no? sí lo importante es en los en las cosas así de endorsement y demás es no usar algo porque te lo regalan o sea usar algo porque te gusta y porque es lo que vos querés usar y si te lo regalan mejor pero no hay tipos que usan que usan cosas horribles porque porque son gratis sí simplemente por el hecho de algún negocio de hecho a veces mirás atrás del escenario y ves un equipo de las marcas más conocidas prendido y del front del escenario ves una porquería por ahí yo que sé coreana china o de donde sean que bueno que están ahí haciendo algún algún tipo de relación totalmente yo lo he visto lo he visto en grandes artistas claro pasa pasa realmente tenés también casos extremos ¿no? tipo un Brian May que el tipo tocó con la guitarra que hizo con el papá cuando tenía 11 años o algo así claro hermoso a él también no te lo imaginás con otro instrumento viste sabés los ofrecimientos los ofrecimientos que le deben haber hecho a Brian para hacer una serie para para que le firme yo que sé un poder para fabricarla andás a ver en China en Corea lo deben haber tentado con las guitarras más caras y más increíbles del mundo también sí 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 pero bueno él inclaudicable impresionante sí he hecho la fábrica la hace la fábrica él ahora ok tiene un par de modelos tiene un modelo tipo medio como custom shop y tiene otro modelo del oriente pero es él el que está el que la fabrica y la vende sí sí totalmente así también se abre una beta de negocios este y también creo que buscan me parece a mí en el caso de él de May al fanático porque ese mango no sé cuán grueso será el mango del Steve Harris pero el mango de la guitarra de Brian May es muy grueso el de Steve Harris es muy grueso también wow sí sí pero eso tiene también un sonido muy particular pero claro todo influye en el sonido más bien sí todo influye en el tono claro claro que sí ni hablar sí sí totalmente ¿qué? Mapple con Mapple 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 sí imagínate espectacular después había hay hechos también por ejemplo cuando hay tipos que son que son muy conscientes porque hay tipos que vos decís le ponen el nombre por ahí le dan un rol al tipo cada guitarra que se vende y al tipo le importa tres pepas como se fabrique si se parece a la DEL pero hay tipos por ejemplo en una época en el año 2000 me acuerdo que yo fui al custom shop una vez de Fender y había un tipo que ahora es el que maneja creo que es el que maneja el custom shop de de Gresh no no es uno de los que estaba ahora ahí como master builder la signature de Robbenford Robbenford exigía que todas las signatures que salían fueran exactamente igual que la de él yo tengo que ir a una casa de música en Francia y decir dame una Robbenford que voy a tocar con esta y tiene que ser mi guitarra y tiene que sonar igual igual estar construida igual eran solamente de custom shop y solamente un luthier las construida tardaban un año para que te la de él pero el tipo claro una por año muy honesto muy honesto o sea si vas a mirarme en la guitarra que sea mi guitarra que sea otra cosa viste espectacular si y también yo creo que en los últimos tiempos me imagino ustedes consideran conmigo que han aparecido bastantes instrumentos así de luthier por ahí no tan conocidos como las marcas conocidas y cada uno como que tenía su propio sello artesanal y demás eso es algo que también hasta que vino todo este lío de la pandemia que se yo se veía como muy notorio guitarras hechas en distintos lugares del mundo pero con una calidad artesanal muy característica en todo en todo en todo cada vez mejores cada vez mejores el otro día me enteré de un muchacho Matías se llama él creo que es MTS o MTA el flaco es de Bahía Blanca me parece es un luthier increíble el tipo hace guitarras ahora la mayoría sin cabeza como que como eran las Steinberg o las Strandberg que vienen con un con un sistema donde no hace falta que sea el double ball end que tenga dos bolitas con una cuerda con una cuerda la podes ajustar igual la podes poner igual si y el tipo hace no solamente la parte de la luthiería sino también los micrófonos todo yo me quedé sorprendido a mi me gusta mucho eso la verdad que la industria nacional ha avanzado muchísimo están haciendo buenos micrófonos diferentes gentes vi unos chicos que se llaman Pardo Guitars que están en La Plata creo que hicieron están haciendo un un Precision tipo el de el de Sting el año 50 el primero están haciendo un modelo similar claro tipo el telecaster en el Precision viejo y no sé si no tocó uno Billy Sheehan y les hizo una reseña impresionante y la verdad que es lindo porque Argentina es un país de mucho talento para todo hay talentos y por ahí bueno me parece súper valioso que se empiece a valorar un poco esa cosa más artesana del instrumento hecho en casa porque así empezó digamos los instrumentos los primeros instrumentos se hicieron así después aparecieron las fábricas y la cosa en serie y yo qué sé otro tipo de fabricación si bien obviamente Fender Gibson seguían pautas de altísima calidad y de añejado de madera etcétera igual una construcción en serie es una construcción en serie y una construcción artesanal manual que te lleva por ahí seis meses eligiendo la madera haciendo diferentes pruebas que encastren yo qué sé pulidos etcétera la verdad que es un arte hermoso sí sí por supuesto es fascinante la verdad que sí es muy gratificante Beto y yo lo hemos hecho en el pasado los dos sí horas de lija horas de lija sí exacto sí lo más tedioso es la lija sí y en tiempos donde no se conseguían las maderas que hoy gracias a Dios no había nada acá no había nada no no había más que teníamos que escuchar guatambú no claro ahora sí ahora se pueden conseguir cosas que son increíbles este muchacho el otro día estuve justamente visitando la página de él y no lo podía creer el tipo hasta inclusive los micrófonos los recubre con madera entonces digo guau el tipo o sea hace un trabajo súper customizado o sea ultra artesanal muy muy artesanal es algo que me llamó mucho la atención toda la maquinaria todo eso está hecho por ellos también la verdad que muy muy bueno muy bueno me alegró muchísimo te quería hacer una pregunta en el en el caso de este Fender eh el Music Master tenés ahí ¿no? colgado sí es chiquito sí utilizás también ese mismo calibre 45-100 o a lo mejor le has probado otros calibres no me bajé a 0-40 porque la verdad que al ser un mango tan tan angosto empecé a sentirme más cómodo con una cuerda un poco más finita y la verdad que quedó perfecto quedó increíble con con la 0-40 y nada tiene sensación de guitar por momentos de hecho nada un día me puse a charlar un poco con Malosetti con Javier que somos medio amigotes tomé unas clases con él en alguna época y él me contaba que en España tenía uno igual que lo usaba cuando iba a España y y nada él tiene un toque de guitarrista con un bajo Malosetti toca ya un nivel de de virtuosismo y de solista y de de cosas increíbles y me 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 llamó la atención porque él tiene manos muy grandes es un tipo grandote y claro y con una mano grande entonces a veces el bajista le cuesta salir de 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 eso del diapasón bueno esto que hablábamos del precision Steve Harris que tiene un mango tan tan grande que cuando te acumulás salir de ahí es dificilísimo y y bueno a mí me me pasó eso cuando dejé a 0-45 era un mango muy angosto para una cuerda muy ancha en cambio cuando probé la 0-40 terminó siendo un maridaje perfecto qué bueno qué bueno genial genial porque la verdad que me quedé pensando en eso de que pasás de un mástil con mucha masa mucho cuerpo a otro viste que es un guante el del Music Master es como una guitarra es una telecaster es una tele o una shawar parece una una cosa así vea rara mi hermano tuvo uno viste el loco tocaba una banda punk que se llamaban anti-todo y teníamos Music Master negro y el polaco de los violadores era el guitarrista y mi hermano era el bajista claro y crack y tocaba una multa compartimos el escenario con B8 así que imagínate no hace mil y tenía un Music Master tocaba con un Music Master original negro del 77 creo que era medio parecido se hicieron muchos se hicieron muchos en esa época la mayoría son en esa época y lo habían hecho como un bajo de estudio lo habían hecho como un bajo más económico te das cuenta cuando comparás la pintura la terminación de la pintura las clavijas era un bajo que tenía como elementos un poquito menos top como los precisiones caros digamos y empezó siendo eso Fender al menos bueno esto tengo entendido o he leído o me han contado como que lo ofrecía para que estudies más cómodo en tu casa en vez de tener el bajo tan grande vos te podías sentar y y te ayudaba a sacar cosas después obviamente las pasabas a tu bajo a tu precision a tu jazz bass y y y terminó siendo un bajo tan bueno que al final muchos bajistas lo empezaron a usar en vivo o sea de estudio no tenía nada era un Fender con un sonido espectacular de los 70 entonces esa cosa que parecía que iba a ser un bajo de menor calidad por ahí para no sacar a un show importante bueno terminó siendo un bajo que se ve mucho en diferentes bajistas de la época ¿no? Claro estaba hecho en escala más corta para manos más chicas como la como también fue la Fender Mustang y la Pugosonic y todo eso y el instrumento terminaba usando en serio los instrumentos la Bronco exacto claro sí la Bronco también la Bronco también claro sería 30 pulgadas la escala ¿no? ¿o me equivoco? el bajo es 30 pulgadas 30 pulgadas sí es una linda escala una escala cómoda ahorita bueno muy lindo la verdad que yo lo he usado un montón a veces extrañando igualmente el precision convencional pero la verdad que me ha dado un montón de satisfacciones y fue un bajo hermoso para llevar a todos lados con comodidad y aparte nada también con los años te empezás a dar cuenta que el audio está más en tu mano en la cuerda y en el bajo que en el equipo o sea el equipo pasa a un segundo plano pero la importancia del toque de uno del toque personal de los dedos o sea el sonido está mucho en los dedos también del músico obviamente que se amplifica en la cuerda en el micrófono o sea en la madera obviamente se armó todo un equipo fantástico analógico para mí alucinante porque es solo un imán o sea no es que hay una tecnología o sea son dos cables un jack y unos voltios no hay una tecnología superlativa en ese acto del músico con el instrumento obviamente que bueno después empieza el mambo con los equipos y con los pedales con los efectos con las cosas modernas con la microtecnología del camper del camper y de todo esto nuevo que está buenísimo que está bueno ahí es cuando termina de arruinar con todo esto sí me parece que hay que darle por ahí esa prioridad a esa unión y esa comunión que se arma entre el músico y ese instrumento y el sonido está en uno esos que están toda la vida buscando el sonido es porque no lo van a encontrar nunca porque no lo tienen o sea viste que se dan vuelta y están todos entre tema y tema se ponen a periciar cuando ya periciaste durante media hora no está o sea hay algo que no vas a encontrar que por ahí no esté andás a ver no está yo una vez lo vi a Van Halen en vivo cinco minutos tocó en un yo qué sé y el tipo primero era antes de las rehabilitaciones y todo subió en 2007 estaba totalmente borracho habló y no se le entendió absolutamente nada de lo que dijo una vez me la he dado se colgó la guitarra se dio vuelta para el equipo estuvo vos decís quince minutos no estuvo veinte segundos tocando las perillas del equipo y sonaba Van Halen no sabés lo que sonó no sabés no importó nada que estaba borracho que no podía hablar cuando se puso a tocar todos se pararon arriba de las sillas en el caso tuyo Luciano eso es algo que se ve muy claro en vivo también o sea cualquiera que se para enfrente de la boca del escenario que vos pisás estás vos con el ampe atrás todo eso ya conforma un sonido donde empiezan por tu dedo obviamente pero es como que ya sabés cómo sacar esa patada de burro del equipo con la cuerda con el bajo con todo creo que también un poco va en la actitud el tipo de estilo que ustedes también tienen es muy front muy de ir con los tapones de punta eso es algo que se dio también en varias bandas de rock en Argentina iba a saber no sé a riff lo veías a vitico y el tipo también salía con el precision y con ese equipo Marshall de 200 watts que tenía él cada válvula era como una licuadora inconseguible que pasaban por arriba pero como dice Luciano el sonido salía de acá de los dedos claro mirá el otro día hicimos los primeros shows más parecidos a como era en el Teatro Broadway acá en Buenos Aires hace algunas semanas y por primera vez decidimos armar el escenario sin equipos o sea no pusimos ningún Marshall no pusimos ahora estoy usando Harky hace un tiempo que son hermosos que me gustan mucho y bueno fuimos todos por línea con estas cosas modernas y nos dimos cuenta que seguíamos sonando igual o sea usemos lo que usemos ya una banda con 30 años de trayectoria ya es increíble pero era impresionante nos sentíamos como si ese formato o cualquier otro formato arriba del escenario llega un momento que no varía en nada porque bueno es un poco esto uno está tan acostumbrado a su forma de tocar a la forma de tocar sus propias canciones que empieza a pasar algo con el audio que sale de nosotros es algo muy muy impresionante el audio son ustedes esa es la verdad como ejercicio de tecnología la verdad que me pareció impresionante porque uno cree que sin un equipo no pasa nada y la verdad que el pedazo increíble para la gente el escenario se limpió absolutamente de todos los ruidos que entran por los micrófonos de las voces o sea la viola de Mariano al palo los graves que se meten en todos los micrófonos o sea una limpieza en el escenario donde donde solo suena la batería y todo lo demás por línea va mezclado en el monitoreo personal de cada uno estás escuchando un disco entonces cantás mejor tocas más relajado las notas definen más nada la verdad que fue una linda experiencia pero bueno insisto creo que redescubrimos esta cosa de que a mí me pasó yo agarré un bajo chino de 300 dólares y agarré mi Fender 69 que por ahí vale 5 mil dólares y te juro que me ponía a tocar y había momentos que no sabías cuál era el bajo de 500 dólares y cuál era el bajo de 5 mil dólares te lo juro mirá que no es un fanatismo ni nada es una cuestión de que bueno eso yo creo que la cuerda es muy importante y le ponés las dadas al bajo de 300 dólares y al bajo de 5 mil dólares y hay algo que obviamente sacando las terminaciones los materiales la calidad de todo pero hay un hilito que vas a encontrar donde se conecta el audio porque eso está sonando la mano y el toque de un músico particular y estás usando bueno unas cuerdas que tienen una respuesta que posiblemente sea la mejor del mercado así que la verdad que nada bueno nosotros contentísimos de tener esta posibilidad de usar estos productos la verdad que es lindo para un músico de trayectoria es una suerte de mimo con el mundo de la música que tengas la posibilidad de trabajar con una marca top y que y nada y olvidarte de alguna manera de lo que es yo he cambiado cuerdas cada 3 shows y por ahí había amigos que tenían que comprarlas y me decían ah que hijo de puta cada 3 shows cambian las cuerdas me querían matar me las pedían no las tiro guardamelas claro sí pero bueno respondes a mí me encantaba vos sos un profesional tenés que tener los elementos que necesite un profesional o sea necesitas que los elementos que usás sean profesionales y estén en tiempo y forma donde tienen que estar en el caso de las cuerdas de guitarra yo vi muchos muchos artistas internacionales que por ejemplo en la guitarra no en el bajo el guitar tech cambiaba las cuerdas después de la prueba de sonido en la guitarra o sea hacían la prueba de sonido y lo vi con Satriani por ejemplo sí sí y también un sadario sí y bueno y volvemos a eso a la experiencia y a la capacidad del músico porque hay guitarristas que no te cambian las cuerdas antes del show ni a patadas o sea no tendrían la seguridad ni la capacidad técnica para llevar adelante unas cuerdas recipuestas en un show por ejemplo yo lo he visto también pero bueno eso es una cuestión de experiencia de manejo del instrumento y obviamente bueno una cuerda que rinde y que está capacitada para para poder claro encarar un show desde cero impresionante y un buen guitar tech también que te las deje bien estiraditas y bien afinadas ¿no? sí justo sí 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 el otro día un colega tuyo creo que es Daniel Leonetti estaba recordando a Stuart Hamm justamente que creo que también es artista de hockey ¿no? me encanta Stuart Hamm lo fui a ver acá en Buenos Aires cuando vino a Pris a mí hace como 20 años ¿te acordás? hice una clínica y yo estuve ahí qué grande yo después hice muchas hice muchas clínicas y gira de clínicas con Stuart Hamm con él mirá sí guau yo saqué algo toco toco algo de él toco unas notas que él toca un genio es un genio este man Leonetti decía que cuando estuvo grabando en el estudio de él él había grabado dos temas y usó un encordado para cada tema y dice que el que hizo todo el cambio el ajuste del mango porque eran cuerdas con distintos calibres qué sé yo todo eso lo hizo él ahí terminó de grabar y se fue pero es como que usó un encordado por toma el tipo hizo una toma grabó otra toma y se fue porque aparte le gusta el brillo de la cuerda nueva también y un poco por eso es que también usa Harke porque él usa los de cono de aluminio y a él le gusta el pen pen ese que es sí mucho slapping él necesita hace tapping mucho tapping también necesita el brillo al palo siempre sin brillo cosas que él toca no suenan igual claro nos hemos reído mucho con este hum tipo muy llevadero sí se nota que es un divino yo lo sigo en instagram y la verdad que durante la pandemia lo miraba como eso un colega un músico un bajista sufriendo y pasándola mal y tratando de hacer lo que podía y tirando para adelante y bueno eso la cosa del músico de extrañar lo que es tocar yo que sé el músico fue bueno nada muy difícil pero yo lo seguía y la verdad que me dio mucho no sé me generó como una cosa muy linda como como el tipo se bancó por ahí un músico que encima por ahí no tiene las regalías de yo que sé de compositor o sea es un músico que tiene que ir a tocar para ganar el mango digamos o a grabar y era justo bueno las cosas que se podían hacer así que él como tantos otros la verdad que le han pasado bastante mal sí sí la verdad que sí es un tipo muy malo para los músicos sobre todo claro como decís vos el tipo es un intérprete no es un compositor entonces claro o sea ahí se empieza a dividir exacto no tiene un grupo por ahí que grabó 20 discos entonces entre una cosa y otra muchos fuimos zafando digamos pero el músico de batalla que tiene que ir a eso a tocar todos los fines de semana para comer que obviamente me imagino todos tenemos un montón de amigos en esa situación la verdad que fue muy triste muy duro no solo lo personal sino ver como muchos amigos colegas históricos gente grande gente hipertalentosa la pasaba muy mal bueno ya ya está terminando por suerte gracias a Dios sí 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 de a poco es como que esperemos yo creo que sí creo que de a poco se va a ir abriendo un poco realmente ha sido algo muy triste en muchos aspectos devastador para nuestro rubro fue devastador sí el otro día mi hermano me mostraba una foto mira de hecho Luciano nunca me voy a olvidar la vez que me invitaron ustedes a cantar cuando hicieron ese un show de cover sí ese disco claro de cover 2012 creo que fue en el 2012 solo cover la verdad que en la esquina de ese lugar ese era mi barrio de toda la hora de chico ¿no? y en la esquina estaba el viejo Bar Argos un barrio villario claro después fue de todo teatro confitería bla 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 ahora me doy cuenta que es una una nueva este locación del Roxy del Roxy Bar es el Roxy Bar de nuestros amigos sí sí y arriba de lo que era ese viejo Bar Argos había un cartel que decía salvemos a la música ¿no? y había como un micrófono tirado en un como en un escenario o en el piso ¿no? con con la bocha partida ¿no? y y la verdad que me pegó imagínate yo de chico las veces que habré pasado por ahí nunca me imaginé que iba a haber una imagen así que es muy fuerte ¿viste? y sí ¿cuántas familias hoy viven de de este rubro ¿no? es tremendo total y escuchame Luciano ¿el bar de ustedes está en Godoy Cruz más cerca de Niceto Vega o de Santa Fe? mirá está entre Gorriti y Cabrera y bueno nada estamos ahí con Leo siempre armando programaciones nosotros tocamos también tenemos un grupito de de la casa que lo llamamos la Strammer Band y bueno tocamos temas que a los músicos siempre tus temas favoritos algún día los querés tocar porque querés ver cómo hizo cómo se hace cómo qué tono qué escala entonces bueno nos estamos divirtiendo mucho tocando temas de Bowie temas de de Blondie temas de temas que que nos gustan de toda la vida y la verdad que bueno nada se ha armado ahí un centro cultural muy interesante de alguna manera sentimos que le devolvemos a la música todo eso que nos dio de chicos cuando íbamos a Cemento al Paracultural a esos lugares que nos formaron a nosotros que nos formaron a Los Redondos a Memphis a bueno todo el rock nacional hoy no existiría si no fuera por ese tipo de lugares tipo semillero que fueron tan importantes yo tengo una historia muy linda con B8 cuando tenía 14 años allá por el año 86 87 me encuentro con Ciro en el parque Rivadavia Ciro quería vender un álbum tenía en venta los dos primeros discos de B8 mirá luchando por el metal y un paso más en la batalla había él hecho un sobre personalizado con fotitos que había sacado de la Rebellion Rock o de otras revistas de rock había hecho como un collage de fotos de B8 y yo voy al parque esa tarde los domingos eran los encuentros y nada le digo a Ciro que le quiero comprar el disco de B8 y Ciro me dice que no que si es para mí que a mí no me lo vende que me lo regala y a partir de ahí con Ciro bueno nos hicimos grandes amigos y después de unos años yo entré en ataque y bueno siempre nos quedó como primer contacto en nuestra relación histórica aquella situación con el vinilo de B8 que como era para mí no me lo quiso vender así que nada yo después tuve la suerte bueno de conocerte a vos Beto de compartir escenario alguna vez con el enano Rowe también lo quiero mucho un vínculo muy cercano así que bueno nada la verdad que la música nos ha dado muchísimo somos muy agradecidos y bueno seguiremos tocando hasta que hasta que las cuerdas se oxiden claro que con las Dadario es difícil no no si por eso quedate tranquilo que va a durar más si por eso Beto te consigue más no te preocupes excelente claro si si la verdad que me acuerdo en esos en esos años viste ustedes ensayaban en la calle Bacacay en Flores Flores este yo vivía como a 50 metros de donde ustedes ensayaban y era muy lindo verlos a veces viste estaban ahí entrando en la sala de ensayo viste muy copado hace mil años ustedes recién arrancaban muchísimo muchísimo ha pasado muchísimo oh sí increíble 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 y este y bueno creo que ahora me imagino que en breve estarán arrancando con algunos shows en vivo ustedes están a fin digamos de salir a hacer shows o estás solamente por ahora con el tema del club no no estamos bueno como les contaba hace un rato hicimos hace dos semanas estas tres presentaciones en el teatro Broadway que fue como la vuelta a los escenarios ahora la semana que viene tenemos un showcito más acá en Tecnópolis después tenemos en noviembre uno en Rosario bueno nada se va sumando estamos apuntando a ir teniendo por lo menos un showcito por mes y estamos empezando a grabar un disco nuevo también que obviamente todo el proceso y el tiempo de pandemia generó bueno composiciones generó ideas ideas de covers ideas de todo la verdad que por suerte pudimos bueno de alguna manera causar toda esa frustración angustia y esa incertidumbre en la música nos ayudó bueno un montón por lo menos podíamos tocar inclusive hasta uno en su casa y otro en la suya con alguna cuestión medio tecnológica podíamos hacer videitos yo que sé hicimos todo lo que se pudo lo que se fue viendo que todos los músicos hacían y la verdad que bueno ahora con muchísimas ganas de volver a las pistas de volver a de gira de volver a tocar de volver a componer a grabar el disco bueno nada seguir haciendo lo que hicimos toda la vida que tan feliz nos hace ¿no? que bueno que bueno valera muchísimo Luciano escucharte eso viste porque la verdad que ustedes conforman ahí un un equipo muy muy compacto muy bueno y y han tenido la oportunidad también de sacar de Argentina todas sus canciones toda su música eso eso está espectacular está muy bueno eso ahora con todo el tema de protocolos y demás me imagino que va a tardar un tiempito en acomodarse va a ser un poco más lento sí 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 no hay que no hay que desesperarse hay que ir con paciencia con tranquilidad de a poco ir cerca un poquito más lejos y ahí como de a poco saliendo sí no desesperar ya seguro que el año que viene vamos a poder volver a latinoamérica que tanto nos gusta méxico colombia perú son países que giramos todos los años también de vez en cuando metemos girita europea justamente una de las últimas giras que hicimos 2019 fue New York Miami Boston y una más y Washington DC creo justo Beto que estabas en Argentina porque te mandé un mensajito sí exacto y la verdad que bueno nada con ganas de volver a a tener esa sensación tan linda de llevar nuestra música de tantos años a todos lados la verdad que en Latinoamérica nos reciben y nos tratan increíble se extraña mucho ese intercambio con la gente porque bueno uno está acostumbrado o sea no es solo por la cuestión económica o por la cuestión del trabajo también hay un modo un estilo de vida nosotros hacemos esto desde muy chiquitos y la verdad que siempre atravesamos todo tipo de situaciones difíciles la ida de un compañero la crisis del 2001 yo que sé o sea como banda ya nos pasaron todas digamos pero bueno esta fue nueva y la verdad que nunca habíamos vivido algo así y bueno también es lindo salir de alguna manera fortalecido veo que muchos grupos colegas amigos están saliendo con mucha fuerza veo veo que bueno eso hacen material nuevo están grabando están haciendo sus primeros shows y la verdad que bueno creo que entre todos vamos a lograr que pronto no te digo que se vuelva por ahí como estábamos que había crecido muchísimo la producción había crecido muchísimo yo que sé gente con pantallas de LED para alquilar empresas de audio o sea la verdad que estaba muy 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 buena la escena en estos últimos años había mucho producto nuevo también para probar mucho sistema de sonido nuevo mucha consola pero bueno ya de a poco nos vamos a ir poniendo al día y ojalá que nada en breve ya sea un un mal recuerdo todo el 2020 y bueno volvamos a disfrutar de esto que tanto nos gusta claro claro que sí y ojalá de a poco de a poco se va a ir logrando esperemos sí yo creo que sí yo creo que sí también hay lugares donde qué sé yo el el aforo se permite que eso por ejemplo acá en Estados Unidos en Texas todo está abierto o sea todo está no hay nada permitido en la Florida también en algunos lugares ya en California es otro tema en New York también pero lugares que la pasaron por ahí mucho peor California tuvo un pico fuerte New York también sí pero después en lo que me acuerdo lo que vos mencionabas me viene a la cabeza cuando hicimos una logística con unos ámbiles que ustedes necesitaban unos estuches para los micrófonos y demás y ustedes estaban en plena gira y yo no estaba acá en Estados Unidos pero pudimos hacer la logística de que te lleguen al hotel me llegaron al hotel de New York espectacular sí sí fue increíble la verdad que esas cosas que a veces te salen esas carambolas que vos decís loco wow qué bueno que se pudo hacer ¿no? hermoso espectacular eso es lo bueno de este tiempo también que en otro tiempo hubiera sido imposible ¿no? era todo llamada el teléfono fax 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 me llegó el fax no tengo señal no tengo señal de fax totalmente ahora es todo mucho más dinámico ¿no? pero la verdad que sí en ese aspecto no creo que es más hace poquito se hizo un cosquín rock acá en Miami también obviamente con un aforo bastante bastante bueno ¿viste? lo hicieron también en España inclusive con sus protocolos y todo pero había una banda de gente así que eso creo que ¿viste cómo pasa? cuando hay países que por ahí muestran ese tipo de de eventos que tienen un aforo ¿viste? donde la gente es cuidándose y cumpliendo con determinados cuidados este se puede todo se puede ¿no? este así que ahí vamos yo creo que de a poquito eso se va a ir abriendo también pero mientras hay que prepararse lo que vos decías ¿no? entrar en el estudio o como a veces le pasa a bandas que recién arrancan ahora y que tienen un proyecto nuevo y los tipos están ahí dándole masa ¿viste? poniéndole todo el empeño todas las ganas como para poder salir adelante también ¿no? del mejor modo sí sin duda sí así que nada la verdad que los pueblos muy contentos Luciano esta entrevista con vos este y nada sentiste libre aquí viste tenés este este momento también como para poder si llegás a tener algo inmediato que quieras anunciar este es un canal donde te puede ver gente no solamente hoy sino que esto queda también esto queda ahí nuestro canal en América claro excelente bueno nada más que nada agradecerle los admiro a los dos por sus talentos Ash es un indiscutible indiscutido de todo lo que tiene que ver con los instrumentos acá en Argentina todo el mundo bueno lo respeta lo valora muchísimo y la verdad que necesitamos gente así siempre cerca los músicos tipos que sepan que sepan entender lo que el músico necesita la distancia que el músico necesita de las cuerdas a la madera necesitamos mucho de eso así que la verdad que nada es un placer siempre saber que que han nacido de las suyas por ahí lo sigo en Instagram y es un crack a vos Beto bueno lo mismo artísticamente fuiste una influencia en nuestra infancia en nuestra adolescencia así que bueno nada muy feliz de que me hayan convocado de poder estar ahí en cerca de la familia de Dario en Latinoamérica y la verdad que bueno nada estamos viéndonos seguramente en alguna oportunidad en alguna convención en algún evento futuro donde ya la gente pueda encontrarse con con mucha más calma ¿no? y con bueno con estas ganas y esta necesidad que tenemos de encontrarnos ¿no? Claro que sí Luciano este año 2022 que viene ahora normalmente los NAMM shows viste de acá que es el show más grande de la música de la industria de la música todos los eneros se hacía el NAMM show este 2022 lo van a hacer en junio y lo van a pasar a ver si logran sí para hacerlo presencial para hacerlo presencial bueno yo estuve llegó la invitación para lo que fue el 2021 virtual que la verdad que bueno insisto algo siempre es mejor que nada no fue no fue lo que tenía que ser pero bueno también mucha gente se esforzó por seguir estando presente porque esas también costumbres ¿no? no se pierdan porque la verdad que bueno son eventos que se unen son eventos que son necesarios que todo el mundo está acostumbrado así que por lo menos bueno se hizo un esfuerzo para mantenerlo del modo virtual pero mantenerlo al fin y creo que mucha gente se sintió acompañada también y seguramente lo necesitaba claro que sí claro que sí así que felices por ahí nos vemos ahí tenemos que ir tenemos que ir ojalá 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 nos viéramos ahí si no antes también ojalá claro que sí Beto la verdad que un gusto poder haber estado con ustedes este placer a Luciano bueno poca algunas veces nos hemos visto cuando yo todavía trabajaba en todo música este porque Luciano iba por los auriculares o por esas cosas que tiene la vida este y es es un placer que hoy que hoy esté usando nuestras cuerdas y y bueno estas charlas siempre son para mí son un honor o sea estar con con ese tipo de gente ¿no? o sea claro que sí es algo invalorable este así que bueno otra vez estuvimos también con con Mariano este fue una linda charla también así que gran guitarrista hoy cumpleaños le mandamos un le mandé un whatsapp yo genial yo me contestó y todo que bueno y muchas gracias por los conceptos que dijiste sobre mí o sea yo que sé es un honor que que la gente importante de la música diga esas cosas de mí yo que sé la verdad que claro que sí le pone recontra con usted sí recontra con usted gracias gracias genial y bueno cierre usted Beto qué más avisar que bueno que pronto ya va a estar el ataque 77 ahí en carrera agradecer a toda la gente de Adario a Rocío que tenemos aquí del otro lado del montón a Rocío a Rocío y a Julieta a Julieta también que hizo de gran ayuda ahí también los controles con Rocío y este un cariño muy grande para todos en la área Latinoamérica estén conectados ya saben que tenemos estas charlas mensualmente a lo mejor agregamos alguna otra más también Dios quiera mandales un cariño muy muy grande estén ahí sintonizados y bueno la mejor para vos para todos los muchachos de ataque que tengan muy lindo shows una buena grabación y espero verlos pronto muchachos que tengan un bonito fin de semana gracias muchachos a los dos abrazo gracias a Adario por las cuerdas gracias por todo nos vemos hasta luego chau chau